Antes de comenzar el video no olvides suscribirte para estar al tanto de todo de las noticias del fútbol de la liga mexicana. Hola amigos de YouTube vamos a comenzar con el conjunto mexicano los tiburones de Veracruz que lanzan Tibovisión. El canal donde los aficionados de Veracruz podrán ver en principio los partidos de su equipo a pesar de que no contará con programación oficial. En pocos días el 5 de agosto los tiburones de Veracruz contarán con su propia televisión imitando lo que ocurrió con Chivas TV. El propio club lo ha confirmado vía Twitter. La prensa chilena apunta su regreso estaría a punto de producirse. El centrocampista no cuenta para Chiapas. Matías Vidango si tiene muchos días de volver a enfundarse a la Elástica del Palencio. Club que abandonó el pasado año para iniciar una aventura nueva en Chiapas. Las cosas no le han salido bien en México y ahora se están dando todas las condiciones para que vuelva a jugar en el palestiano. Según información a bola el exportador de Sevilla tendría un nuevo contrato para defender los tres palos de Veracruz. España, México sin comunicaciones. Antonio Alberto Bastos ha terminado por completar su etapa en el club servillista en la que gozó de una gran cantidad de minutos durante su estancia en la capital de España para formar parte de Veracruz. Tras varios días de dimes y diretes parece que finalmente el portero de Santos Laguna aterrizar en la borbonera. Después de haber llegado a un acuerdo con la entidad no ha sido una operación fácil pero Boca Juniors ha encontrado un reemplazo de garantías a Orión. Según ha informado el programa Estadio Fútbol, el portero estampará su firma en los próximos días para hacer oficial su traspaso. Santos Laguna parecía cerrado en la banca, parecía que no lo iba a dejar salir, pero a la clausura de 8 millones de dólares, pero parece que podría haber rebajado algo sus pretensiones para hacer caja de portero. Bueno amigos de Youtube, esas fueron las noticias de hoy, no olvides suscribirte para estar al tanto de las noticias del club mexicano.